¿Y nosotros niños mandan? ¿Qué mandan? ¿Puede que no se lo tienen conmigo? ¿Puede que se van? Elena está donde la tía, allá arriba, donde fuimos a... Sí, allá se está. ¿Y Gerardo dónde está? También, allá está. Sí, pues... Se lo chiquitan conmigo y... ¿La cuna? Nos vemos por ahí. ¿La cuna? La cama. El fogón. El fogón. El café. ¿Eso es café? Este es el trastero. Este es el café. El café de bolsa. Ah, de bolsita. Ahí está el gabinete. La pila. La pila. Depósito de agua. El techo. El techo. Son amigos míos, hermano. ¿Qué mandan? Son amigos míos. Sí. Van de confianza. Somos de Puerto Rico, ¿saben? Venga pena, hermano. Sí. Este es el techo. Decirle que iba a él, van a venir los hermanos. Estaba vez no van a venir a ir a la mañana, todas las tardes. Van a venir a la mañana porque como llueve, le dije yo. Y ellos van a venir a la mañana. Pero tengo que hacer un microcoso. Ahí le dicen a la iglesia en la noche, hermano. Sí, gracias, hermano. Ahí le dice a Mano Nico que lo esperamos en la noche. Vamos a ir a la iglesia. Amén. ¿Se lleva la luz? Mano Luis, ¿ahí lo lleven ellos? Sí. Aquí están las camas. Las camitas de mis hermanos. Mire para allá, mire para allá. Nosotros nos quejamos. Nos quejamos. ¿Ahí está? Y ahí está. Para que usted vea. Mire. Mire la altura de eso ahí. Madre mía por fuera. Para que usted vea. Esa es su cuartito. Ahí está. La casita. Y ahí está el barrio. La rinquita. La tierra. La rinquita. La rinquita. La rinquita. La rinquita. ¡Gracias!